Laboratorios privados autorizados para el examen de coronavirus no tienen claro el procedimiento para poder actuar. 31 laboratorios privados y de universidades están preparados y autorizados para realizar el examen de coronavirus. Así lo anunció el vicepresidente Otto Sonnel Hosner con el fin de detectar esta pandemia de forma temprana. 9 están en Pichincha, 7 en Azuay, 5 en Guayas, 3 en Tunguragua, 3 en Manaví, 2 en Loja, 1 en Cañar y 1 en El Oro. Sin embargo al realizar un recorrido por algunos de ellos en la capital nos informaron que aún no han podido iniciar con estos exámenes. Es el caso de Zurita y Zurita Laboratorios quienes aseguraron que el sábado mantuvieron una reunión con las autoridades. Pero que aún hay cosas que definir. Búnes y martes tiene que ser una visita por parte del INSPI para que nuestro laboratorio nos autorice, nos certifique que podemos realizar la prueba. Ya no tenemos el costo de la prueba. No obstante solo se hará este examen a quienes cumplan con estos lineamientos dados por el Ministerio de Salud. Pedido médico con el caso sospechoso, la hoja EPI-1 de epidemiología. Y aquí nosotros entregaremos la carta de consentimiento informado para que el paciente acepte realizar la prueba y además que el resultado sea enviado al Ministerio de Salud. Mientras que la directora del Servicio Nacional de Gestión de Riesgos, Alexandra Ocles, dijo que primero se deben comunicar al call center 171. Porque lo que no queremos es que tengamos un abarrotamiento de personas en los laboratorios. Entonces si uno tiene los síntomas obviamente tiene que pasar por cita médica. Otro de los laboratorios que está en la lista dada por el vicepresidente es el de la Universidad San Francisco de Quito. Allí solo recibirán muestras enviadas por el Ministerio de Salud. Nosotros tenemos capacidad por el momento para recibir 50 muestras. Porque el laboratorio está comprometido a trabajar 24-7. Por otro lado, Ecoamerican y Biodimet, laboratorios de Quito que están en el listado, mediante redes sociales informaron que no realizarán el examen de coronavirus. Ya sea porque no cuentan con el reactivo o simplemente porque no brindan ese servicio. Mientras que en Guayaquil la situación es similar. Aseguraron fuera de cámaras que a lo largo de la siguiente semana se reunirán con las autoridades para definir cómo se procederá. Fernanda Ceballos, 24 Horas.